Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y en el día de hoy tenemos un tema de suma importancia para la población, pero además un tema que causa bastante inquietud en la sociedad dominicana. Se trata del tema del déficit habitacional, el cual, entre otras cosas, pone en evidencia la falta de planificación institucional que vive la República Dominicana. Buenas tardes a todos, yo soy Maltex Morales y agradecemos su sintonía cada semana en Contrapunto. El déficit habitacional es uno de los principales indicadores de la situación de la vivienda en un país. El mismo se calcula con base en la diferencia entre la cantidad de viviendas necesarias para la población y las que hay disponibles. A continuación veremos en detalles esta problemática en nuestra sección de hechos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el déficit habitacional cubre desde la ausencia total de una vivienda hasta la falta de condiciones que aseguran una vida digna. Los requerimientos de vivienda del déficit habitacional son consecuencia de la pobreza y la exclusión, situaciones que afectan a amplios sectores de la población. Estos, tanto la exclusión como la pobreza, tienen una problemática subyacente, es la insuficiencia de empleos adecuados y estables. En tanto, el Banco Mundial ha establecido que en América Latina y el Caribe, dos terceras partes de las nuevas familias habitan en viviendas construidas con materiales precarios, de manera informal, con recursos escasos y con falta de conocimiento técnico adecuado. Estas viviendas son construidas en asentamientos informales, en zonas de altos riesgos, inseguras y con suministros insuficientes. Además, es posible que sean vulnerables a condiciones naturales como terremotos y huracanes. Las Naciones Unidas definen la vivienda como una estructura formada por elementos físicos, construida por el hombre para tener seguridad, intimidad y protección de la intemperie. El hábitat, por su parte, se refiere al entorno físico donde se ubica la vivienda. Uno de los conceptos más complejos tiene que ver con la referencia de la división social, espacial y cultural de los asentamientos, donde se concibe una zona como periferia y otra como central. En el ámbito nacional está consagrado en nuestros documentos normativos, en la Constitución de la República y en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en donde se establece que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y que tenga sus servicios básicos esenciales y que el gobierno debe crear las condiciones adecuadas para que la población pueda ejercer ese derecho. Dentro de las condiciones adecuadas está proveer informaciones efectivas, informaciones que sean confiables, que permitan apoyar los planes y programas que se implementen para mitigar el problema asociado con la vivienda. En el aspecto sociocultural, según el Informe Nacional sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, realizado en el 2016, varias palabras son de uso familiar como favela, villa miseria, barrio marginal o tuburio. En República Dominicana es común denominar barrio a zonas con mayor densidad poblacional, menos planificación espacial y con servicios públicos precarios. De acuerdo con la publicación Metodología para la medición del déficit habitacional de República Dominicana 2018, realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el concepto de déficit habitacional se utiliza en el mundo con el propósito de monitorear la composición y la calidad del entorno de las distintas comunidades. Esto con el propósito de diseñar y monitorear las políticas públicas para identificar los desafíos en materia de construcción de nuevas unidades de viviendas, así como para cuantificar las soluciones que se deben llevar a cabo en los espacios habitacionales que tienen malas condiciones físicas o falta de servicios básicos. Cuando se habla de déficit habitacional, se apunta a dos temas relacionados con las características de las viviendas. El aspecto cualitativo, que se refiere a la calidad de los servicios de construcción y el acceso a los servicios básicos. El aspecto cuantitativo guarda relación con las unidades de vivienda que hacen falta construir y reponer las que están en malas condiciones. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, el déficit habitacional total del país en 2017 fue de 1.985.263 viviendas. De ese total, el 71.4% estableció el aspecto cualitativo y el 28.6% constituyó el cuantitativo. Actualmente, en base a la metodología oficial que fue definida en este mismo año 2017, se tiene que 1.4 millones de viviendas en la República Dominicana están en déficit habitacional, sea de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Eso equivale a un 35% del tamaño del parque habitacional en la República Dominicana, que en esa época, en 2010, cuando se hizo esa estimación, era de aproximadamente 2.9 millones de viviendas. Si se dice déficit cualitativo, se refiere a que haya un problema o en alguno de los servicios básicos, los servicios que se han considerado básicos para calcular el déficit son el acceso a agua potable, el servicio sanitario y la energía eléctrica. O sea, si alguno de esos servicios tiene deficiencia, es un déficit cualitativo por servicio. Y es cualitativo porque, bueno, se puede resolver contando con esa misma unidad habitacional. Es decir, esa unidad habitacional lo que tiene es un defecto que se puede reparar. Y también está el déficit cualitativo por la estructura. Es decir, si, por ejemplo, en la nueva metodología, una casa tiene piso de tierra, es un déficit cualitativo. Conforme a las cifras sobre el déficit habitacional suministradas por la Oficina Nacional de Estadística, en el aspecto cualitativo, la vivienda se considera deficiaria cuando existen carencias en su estructura, limitaciones de acceso a servicios básicos o cuando uno de los tres tipos de materiales de construcción esencial. No son de la calidad adecuada, en lo que se refiere a paredes, pisos y techos. Sin embargo, otro factor fundamental es la dimensión con un espacio confortable y cómodo o precario y hostil. En la lista de necesidades que los hogares pobres en República Dominicana consideran como básicas para el bienestar, el 73.7% se encuentra insatisfecha con el servicio de transporte. Las proporciones de viviendas con algún tipo de carencia se concentran mayoritariamente en el acceso a servicios básicos. Del total de estas clasificadas como deficiarias, cualitativamente, casi un millón de ellas no tiene acceso adecuado a agua, más de medio millón no cuenta con un sistema de desecho sanitario y más de 120.000 viviendas no tienen electricidad. Según el informe de muertes violentas en el Distrito Nacional realizado por el Observatorio Ciudadano de la Alcaldía del Distrito Nacional, publicado en 2017, a la condición de la calidad de la vivienda se añade la variable de la seguridad ciudadana. Varias zonas urbanas de alta concentración de pobreza son también nichos para el crimen y la delincuencia común, el tráfico de drogas como modo de subsistencia y la desadaptación social. Entre los barrios periféricos marginales con más homicidios en 2016 se encontraron Villa María, Domingo Sabio y Capotillo. En el estudio Las Marcas de la Política Habitacional Vivienda, Derechos Humanos y Fiscalidad 2000-2016 de la institución Ciudad Alternativa, la condición de la vivienda está impactada por el alto grado de migración campo-ciudad, motivada principalmente por la necesidad de encontrar más oportunidades de empleo. Entre el año 1990 y el 2010, la población urbana de la República Dominicana había crecido en un 13%, mientras que la rural se había reducido en un 14%. Es decir que en 20 años la población aumentó a más de 2.8 millones de habitantes en las ciudades del país, dando paso a la aglomeración de personas en espacios marginados, sin servicios públicos y bajo condiciones de habitabilidad muy precarias. Nosotros queremos con ese ejemplo también enseñar, educar al ciudadano. También nosotros tenemos algunos programas donde le vamos haciendo que se diseñe la ciudad más comunicada, que tenga más facilidad de moverse. Y si nosotros damos también la oportunidad de que sea el hábitat bonito en cada una de esas bellas provincias que tenemos nosotros, esas mismas gentes van a dejar de venir a los lugares arrabalizados dentro de las ciudades por busca de un X, de un área donde ellos tal vez crean que pueden conseguir alojarse para buscar otras cosas. La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples realizada por la Oficina Nacional de Estadística en 2016 considera que la salud es el más importante capital que puede contar un individuo y la vivienda representa una variable esencial, pero solo el 76% de los hogares tiene acceso al agua. Además, en las zonas urbanas el 84% de los domicilios dominicanos usa un botellón para beber, porque el país no cuenta con agua de calidad y es frecuente el contagio de enfermedades de la piel. La nueva metodología introduce un cambio y considera que si el agua viene del acueducto, aun cuando esté en el patio, deja de ser déficit. Para nosotros es un tema problemático porque ahí están más o menos unas 400 mil viviendas que tienen agua potable en el patio, pero ¿qué es lo que ocurre? Si el agua está en el patio, ¿qué debe hacer la familia? Debe acumular, debe llenar un tanque o tiene que levantarse y desde que se levanta puede ir al patio para poder recolectar el agua. Según el informe El Futuro del Sector Eléctrico en República Dominicana de Economist Intelligence Unit, publicado en el 2015, la electricidad ha sido un problema de grandes dimensiones por más de cuatro décadas para los barrios marginales donde sufren mayores cortes de este servicio. Y en el contexto de la vida moderna, una vivienda que no cuenta con servicio adecuado de electricidad conlleva varios conflictos. Primero, dificultad para guardar alimentos sin refrigeradores. Segundo, no contar con ventiladores en hogares hacinados. Y tercero, limitaciones en el acceso a dispositivos electrónicos que son un indicador de bienestar. Continuando con las condiciones de la vivienda dominicana, datos del Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana revelaron que en el país, 714.932 hogares presentan problemas de hacinamientos con niveles medios y altos. Y nosotros como personas que estamos para servirle a los ciudadanos y como funcionarios del gobierno dominicano tenemos que preservar las vidas de los ciudadanos y decirle, educarlo, darle formación y procurar con nuestros proyectos, desarrabalizarlo, incluirlo en la sociedad a través de algunos de los programas que estamos ejecutando. En el INVI, por ejemplo, hoy día el director, el ingeniero Mayor Banerco, ha tomado muy en cuenta las 12 directrices que dan las Naciones Unidas para el mejoramiento en el diseño de la ciudad. Que no es solamente hacer una ciudad resiliente. Nosotros hacer que a través de los proyectos que hacemos mejoremos el entorno urbano de esa ciudad y que hagamos que el ciudadano se sienta motivado a mejorar también la calidad de las viviendas pero dentro de un ordenamiento territorial. De acuerdo con el análisis Vivienda y Bienestar Social en República Dominicana presentado por el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo en 2017, la política de vivienda se ha ido realizando bajo la impronta de la administración de turno. Por eso, una de las debilidades de este sector es la multiplicidad de iniciativas donde unas siete instituciones del Estado Dominicano inciden en la política. El resultado de tal situación ha sido la fragmentación de respuestas a la problemática y la atomización institucional de cada actor con su propia agenda de trabajo y la dispersión de la inversión pública. Siguiendo con el estudio del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, entre mayo y junio del 2017, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales realizó una serie de consultas ciudadanas sobre vivienda con el objetivo de formular una política cohesionada que pudiera dar respuesta a las necesidades de la población en condición de pobreza. El diagnóstico arrojó cinco ejes temáticos. Primero, la inseguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. Segundo, los problemas de acceso a servicios de agua potable. Tercero, la falta de normativa e instrumentos para el ordenamiento territorial y asentamientos humanos no planificados. Cuarto, la incapacidad de la población pobre para adquirir una vivienda digna por falta de recursos económicos. Y quinto, los problemas de inclusión económica y cohesión social. Según el Informe Nacional sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible elaborado por la Comisión Nacional de Hábitat de la República Dominicana, el gobierno dominicano entre 2012 y 2016 creó el Proyecto Urbe, donde la intervención más emblemática de vivienda social durante la gestión ha sido el denominado La Nueva Barquita. Este plan consistió en la reubicación de 1.787 familias hacia un complejo de apartamentos con espacio para comercios, servicios públicos, seguridad, escuela y recreación. El INVI en este momento, bajo la gestión del director Mayor Van Escote, está tratando de ayudar en lo posible también en el programa de fideicomiso que se está desarrollando entre el sector público y el sector privado. A través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, la Vicepresidencia de la República ejecuta el proyecto Progresando Unidos, una iniciativa enfocada en la reducción de la pobreza extrema en las 14 provincias más pobres del país. Dentro del componente de habitabilidad, contempló la intervención en el cambio a pisos de cemento de unos 7.500 hogares, que en la actualidad tienen piso de tierra. El ordenamiento territorial es fundamental para detener la expansión de los tuburios infrahumanos y el desorden que provoca la violación del derecho de propiedad que también debe preservarse. Esto implicaría la gestión local efectiva de los municipios sobre su territorio, los permisos para la construcción y de proyectos habitacionales en condiciones dignas para las personas y medios propios para una vivienda. El año 2016 fue declarado mediante decreto por el Poder Ejecutivo como el año de fomento a la vivienda, en mira de garantizar el derecho a una vivienda digna, como lo establece el artículo 59 de la Constitución de la República y la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, un informe publicado en julio de este año por los programas Habitat para la Humanidad se revela que el déficit habitacional en República Dominicana supera los 2 millones de unidades. Cuestiones como la migración no planificada, una gestión inadecuada del territorio y una falta de planificación territorial han dado lugar a la aglomeración de grandes grupos de personas en espacios reducidos, precarios y sin ningún tipo de servicios básicos. A raíz de esto, le preguntamos a los expertos ¿cuáles medidas creen se pueden tomar para responder ante la demanda habitacional que enfrenta República Dominicana correspondiente al crecimiento de la población en el país? Veamos sus respuestas. Esta es una opinión de tipo personal yo creo que algo de lo que contribuiría mucho con la solución de lo que es el hábitat y el desarrollo humano sería la creación del Ministerio de la Vivienda porque eso unificaría todos los sectores que tengan que ver con el sector vivienda y lógicamente eso le daría más importancia. En los países del primer mundo el tema de la vivienda y el desarrollo humano es un tema primario, fundamental porque todo diseño de políticas públicas tiene que estar orientado a dar respuesta a las necesidades del hombre y una de las necesidades primarias es el hábitat para un ciudadano su lugar, el lugar donde él está eso incluso contribuye mucho con su desarrollo humano y lo que estamos haciendo es poniendo a conversar la iniciativa que tenemos nosotros desde la sociedad civil que plantea eso la producción social del hábitat la figura del alquiler social y otras más figuras junto con la propuesta que tiene ACOPROB y hemos llegado a un nivel de avance bastante importante todavía nos queda un poquito pero hemos avanzado y lo que nosotros entendemos la hemos compartido con el Poder Legislativo la hemos compartido también con la viceministra de Hábitat con el ministro Gustavo Montalvo hemos abierto tanto al sector privado como al sector público el conocimiento, el estudio, el trabajo que existan aportes para esa propuesta del nuevo marco legal y creo que lo que faltaría como para cerrar el ciclo es voluntad política hemos demostrado que es posible la inversión hemos identificado de dónde se podía sacar el dinero para poder completar ese 1% del Producto Interno Bruto entonces entendemos que si el problema está ahí si se pueden sacar los fondos y si hay varios instrumentos pensados desde diferentes sectores para atacar el problema a los diferentes estratos pues lo único que falta es voluntad política lo primero es que hay que hacer una inversión pública muy cuantiosa porque la magnitud del déficit habitacional que tenemos enfrente implica recursos bastante significativos pero el gobierno no puede resolver el problema solo por las grandes magnitudes de recursos que envuelve de manera que en este caso el gobierno va a tener que convertirse en un facilitador hacer alianza con el sector privado a fin de echar adelante proyectos habitacionales de hecho el gobierno está desarrollando algunos proyectos muy puntuales como el proyecto de la barquita el proyecto nuevo Domingo Sabio y demás pero para llegar a la población general y tratar de mitigar realmente el déficit y quizás erradicarlo hay necesidad de hacer alianza con el sector privado seguimos con contrapunto y ahora pasamos a nuestra sección de análisis para profundizar en el tema de hoy el déficit habitacional nos acompaña María Gatón presidenta de ACOPROBI bienvenida muchas gracias también está con nosotros Betsaida Santana y es gerente de programas de Hábitat para la Nominidad bienvenida muchas gracias Gerson del Rosario investigador del observatorio de políticas sociales de la vicepresidencia de la república bienvenida así es y vamos a iniciar con una pregunta un poco digamos en términos generales queremos saber cuál es la situación que enfrenta el país actualmente con relación al déficit habitacional vamos con María Gerson y finalmente Betsaida bueno hay varios diagnósticos en el sentido de que recientemente el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo determinó que era el déficit ascendía a 740.000 unidades luego trataron de socializar la metodología con la Oficina Nacional de Estadística que establecía que el déficit era 2.100.000 unidades nosotros hicimos ACOPROBI la determinación del déficit cuantitativo en el 2013 y nos arrojaba 900.000 unidades y el déficit aumenta tanto en términos cualitativos como en términos cuantitativos 36.000 unidades por año es decir que si nosotros como sector formal producimos entre 10.000 y 15.000 unidades entonces realmente hay un aumento significativo del déficit en términos cualitativos tal como ya dice el país ha tenido generalmente dos mediciones una era la de la Oficina Nacional de Estadística y la otra que la llevaba el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo actualmente es algo que ha salido creo que el mes pasado se unificó la metodología para que haya un solo cálculo oficial en el país y el déficit habitacional según ese cálculo anda por los por el 1.300.000 y pico de viviendas obviamente ese déficit se divide en cualitativo y en cuantitativo y luego me imagino que vamos a conversar más de eso durante el programa Bueno continuando con lo que decía el señor Gerson en hábitat de estos últimos años nos hemos estado manejando con las las cifras de los 2.100.000 ¿verdad? En ese sentido un 60% corresponde a lo que es el déficit cualitativo es decir que la mayor parte del déficit en el país corresponde a viviendas inadecuadas o sea personas que ya tienen su vivienda pero las condiciones de esa vivienda no se considera una vivienda adecuada sino que está en déficit y un 40% lo que sería la cantidad de viviendas que se requieren para suplir la demanda se ha hablado mucho de los cambios de metodología por ejemplo eso tiene que ver un poco de que si se considera si una vivienda no tiene agua para nosotros es una vivienda que está en déficit pero en otras mediciones bueno si hay un sitio común de agua ya se considera que no entonces a veces por eso vemos esas diferencias en el tema de los baños en el tema de servicios eléctricos entonces pero en general el déficit si en todas las mediciones el cualitativo es decir viviendas que necesitan mejoras es mayor que la necesidad de nuevas viviendas excelente en ese mismo contexto ¿cuáles son las causas de esta problemática en República Dominicana? comenzamos con María bueno hay un tema de la gestión del suelo en el sentido de la seguridad jurídica del suelo yo siempre digo que el déficit es visual la determinación del déficit es visual porque va un técnico de la ONE y puede determinar en función de lo que él ve del piso paredes y techo por eso yo digo que es visual porque la calidad del terreno la calidad del suelo es determinante para los fines de establecer la vulnerabilidad de la vivienda por eso yo digo que es visual pero hay un tema tierra el precio de la tierra en el Distrito Nacional se dispara de un 10 a un 12% cada año y en los demás en las demás municipalidades es más accesible el tema de la tierra por eso en el Distrito Nacional no se produce vivienda de bajo costo sino que se produce vivienda media media baja y media y hacia arriba pero no se produce vivienda de bajo costo el tope de la vivienda de bajo costo es 2 millones 575 mil y no es posible producirla en el Distrito Nacional por el costo de la tierra además tenemos un tema que es todo lo que tiene que ver con las tramitaciones para el otorgamiento de las licencias para la producción formal de la vivienda que ahora el Presidente de la República emite un decreto de la ventanilla única y nosotros tenemos expectativas positivas con la ventanilla única creemos que hay la disposición la actitud a los fines de poder obtener las licencias en menores tiempos y todo eso tiene un costo porque tiene un costo financiero cuando tú inviertes en la tierra y tienes que esperar un año un año para iniciar el proceso de construcción de la vivienda eso tiene un costo financiero porque la tierra en general no es un un item de bajo costo ¿Jerzo? Hay varios factores que empujan el déficit habitacional uno de ellos ha sido la migración campo-ciudad en el año de 1960 solo 3 de cada 10 dominicanos vivían en una ciudad hoy el 2018 la última estadística que vi estima que 8 de cada dominicano vivimos en una ciudad entonces ese crecimiento urbano sin planificación lo que hace es crear corredores de miseria o sea la gente viene a vivir a las ciudades no se produce la cantidad de viviendas al mismo ritmo que la gente llega a la ciudad y se genera la vivienda precaria ese es un tema el otro es el tema del costo generalmente los salarios son bajos en República Dominicana la vivienda es un item costoso y obviamente no todo el mundo puede comprar una también lo que decía la señora de Acoprovi sube en la medida que se urbaniza más la capital por ejemplo o Santiago de los Caballeros obviamente el costo de la vivienda es más alto y menos personas pueden pagar una vivienda y la falta de políticas habitacionales concretas hay mucha dispersión en el sistema el mismo gobierno reconoce eso que tienen varias instituciones trabajando el mismo tema a la vez y hay diferentes soluciones a veces no todas obedecen una misma directriz entonces cuando pienso cuando juntamos todos esos elementos tenemos que hay falta de ingreso una urbanización que crece que aumenta una ciudad pequeña que ya no resiste más migración y sectores periféricos alrededor de la ciudad que todavía no se han desarrollado en el nivel que deberían entonces estamos desconectados por ejemplo vivir en Villamella vivir en las Américas vivir fuera en los arcarrisos ya eso te coloca de alguna manera fuera del núcleo de la ciudad por el transporte que es precario también la aglomeración de vehículos etcétera entonces si juntamos todas esas cosas vemos que el déficit de la vivienda no solamente la cantidad de vivienda que necesitamos producir es también cuáles otros servicios y políticas públicas pueden hacerse para que la gente la pueda pagar pero también para que la gente pueda vivir a cierta distancia de la ciudad y aún así acceder a ella de manera fácil excelente bueno adicional ya las causas que han dicho mis colegas como la falta de tenencia segura la migración el tema de planificación el tema del costo en el caso de nosotros que trabajamos atacamos mucho el déficit cualitativo el método tradicional que utilizan las familias dominicanas de bajos recursos por ejemplo es la autoconstrucción entonces por sus bajos niveles de ingresos a veces acceden a materiales de baja calidad tampoco cuentan con la asesoría de un profesional técnico que les pueda guiar en lo que es la construcción de su vivienda entonces a veces esas construcciones que se van haciendo en esas comunidades de escasos recursos tienen un nivel de vulnerabilidad muy alto porque la calidad técnica de las mismas las hace entrar en un nivel de vulnerabilidad que son parte de ese déficit que también suma todo eso excelente quiero recoger algunos elementos cada uno tanto de Gerson como de Bethsaida Gerson tú hablabas de un tema de la dispersión de un crecimiento de la población digamos en ciudades quizás sin los elementos no necesarios para acogerlos y tú decías Bethsaida bueno hay un tema de la parte cualitativa crean viviendas construyen viviendas digamos con ciertas precariedades en ese contexto entonces podríamos decir que la problemática viene digamos central por un tema de falta de planificación podría ser o es otra cosa la problemática yo entiendo que en el gran santo domingo hay una falta de planificación la política de viviendas está dispersa una cosa es el planteamiento de urbe una cosa es el planteamiento del ministerio de la presidencia que está desarrollando bajo fideicomiso público-privado ciudad-juambos otra cosa es el planteamiento del INVI es decir que la política una planificación por cada institución exactamente entonces tienen visiones distintas por eso nosotros estamos proponiendo con el sector social el ministerio de la vivienda y asentamientos humanos dignos en este propósito yo creo que lo que buscamos es que haya un solo enfoque en materia de políticas de vivienda y asentamientos humanos porque no solamente es la vivienda sino el hábitat el entorno y los servicios sobre todo y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo con el sector social y el sector privado que por primera vez se juntan para hacer una propuesta de ley y luego se la estaremos presentando al ámbito público de manera tal que podamos arribar a un proyecto de ley que en principio tiene el establecimiento de tres viceministerios el ministerio de la vivienda el viceministerio de políticas y planificación el viceministerio de gestión y producción que ahí está la producción social del hábitat y la gestión del suelo y todo lo que tiene que ver con tramitaciones normativas reglamentaciones y supervisiones y por supuesto la producción pública y la producción a través del tira y comiso y del cooperativismo y también se establece como viceministerio el fondo nacional de la vivienda donde ahí irían todos los recursos que se puedan acopiar para la producción de la vivienda y la superación del déficit cualitativo y cuantitativo en un tiempo razonable nosotros decimos NACOPROBI que para poder superar el déficit tendrían que producirse si se suman anualmente entre el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo 36.000 unidades por año más la que se deterioran más la que realmente la superación del déficit no es no es fácil nosotros como sector privado estaríamos produciendo tal vez como sector formal unas 15.000 unidades a nivel nacional y el sector informal no puedo cuantificarla porque ese no es mi nicho pero si en general entre el déficit cualitativo y cuantitativo se suman 36.000 unidades por año y cuántos años necesitaríamos para producir bueno nosotros entendemos que si podemos producir 100.000 unidades por año entre el mejoramiento el mejoramiento del hábitat del entorno y también la producción de viviendas nuevas porque en el diagnóstico del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y de la ONI ellos entienden que solo déficit cuantitativo son 327.000 unidades y déficit cualitativo son 1.041.000 unidades pero eso arriba a 1.300.000 y pico de 1.000 unidades que nosotros entendemos que el déficit es mayor porque ellos consideran algunos materiales o si el agua está dentro de la casa o está fuera de la casa en el caso de la vivienda rural pueden entender como la vivienda de Tablas de Palma como válida por el tema de la climatización pero hay muchas carencias el suministro de agua a través de pozos pozos contaminados entonces hay muchas carencias en términos cualitativos entiendo como dice Bexalda que el déficit cualitativo es muy superior al cuantitativo yo pienso que el problema raíz no es uno solo son varios es también un asunto de la ausencia de una política unificada pero es también un crecimiento que se ha dado digamos no bien manejado específicamente en el tema de las migraciones por ejemplo cuando vemos las estadísticas de los quintiles de ingreso obviamente el quintil de ingreso uno que es el más el más pobre es donde mayor es el nivel del déficit habitacional pero también hay en otros quintiles de ingreso hay también hay deficiencias el otro problema que pienso que hemos tenido es la falta de la planificación territorial los barrios marginados como se le llama las periferias de las ciudades se van poblando de gente la gente va construyendo como sea una casa encima de otra no hay quien intervenga para decirle mire usted no puede construir ahí vamos a buscar en este otro territorio para construir entonces ¿quién se debería encargar de eso de decir usted no debe construir ahí? se supone que eso deben ser los ayuntamientos los gobiernos locales eso no se hace como se debiera y también tenemos un problema grave porque por ejemplo como desalojamos por ejemplo la ribera del río Osama como se desaloja toda esa gente ahora entonces hay que buscar soluciones humanas y en eso en lo que ya decía de la dispersión una de las cosas que está haciendo el gabinete de políticas sociales es tratando de que vengan todos a la mesa para hacer una política nacional de promoción de la vivienda sí toma tiempo porque hay muchos sectores cada uno tiene una visión particular y poder armonizar eso eso toma tiempo pero en general yo pienso que se están dando los pasos por lo menos reconocer que había un problema por ejemplo el hecho de que había dos metodologías eso era un problema ya con el paso de que ONE y MEPID han unificado una sola metodología ya eso por lo menos nos puede nos ayuda a cuantificar de una manera uniforme cuántas viviendas necesitan reparación cuántas viviendas necesitamos construir etcétera y ya por ahí en el año 2020 vendrá otro censo y esperamos que ya con esta nueva metodología para el 2021 o 2022 tengamos una nueva cuantificación digamos más exacta más precisa del déficit excelente ¿Elsaida? Sí y digamos se suma también a esos factores que hay que considerar dentro de toda esa elaboración de políticas y planificación el tema de que la mayor parte de la población que está en un déficit habitacional son personas de muy bajos recursos y que bajo los sistemas actuales de fideicomiso los sistemas crediticios actuales no pueden definitivamente acceder a lo que sería una vivienda adecuada y todo eso tiene que considerar dentro de los marcos de las políticas que se elaboren porque digamos una persona que gana 4 mil pesos al mes para obtener a su familia 5 mil 6 mil 8 mil pesos al mes definitivamente no va a poder acceder a los mecanismos e instrumentos que si bien son muy buenos apoyan a reducir el déficit y a una gran parte de la población pero a esa mayor parte de la población que se encuentra el déficit no puede acceder a esos mecanismos que existen actualmente todos han coincidido en que el déficit cualitativo es mayor que el cuantitativo sería bueno que le aclaren a la gente como lo han mencionado tanto cuáles son esas condiciones que tienen que tener las viviendas para considerarse dignas o adecuadas cuáles condiciones bueno para mí lo más importante es que la vivienda sea segura que tenga su servicio a lo interno de la vivienda que sea habitable que no se genere hacinamiento porque más de tres personas viviendo en cohabitando en una habitación ya se considera hacinamiento yo te diría que y la provisión de los servicios el acceso la movilidad son muchos aspectos que tienen que ver con la habitabilidad de una vivienda no solamente es la vivienda per se sino que tiene que ver con el tema de la generación de ruidos el tema de tú tener un un cormado bar al lado que genere una situación de de incapacidad ante 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 ese tema son muchos los aspectos que tienen que ver con el tema del déficit que no solamente es la vivienda per se sino también el ambiente y los servicios el cálculo oficialmente toma generalmente los pisos el techo y las paredes en términos digamos de la construcción luego está el tema de los servicios si tiene servicio agua y servicio sanitario que ahí por eso se eleva mucho el déficit porque generalmente la mayoría de las viviendas en República Dominicana no tienen acceso a agua propiamente sino la gente se la busca para obtener el agua pero no que le llegue directamente a la casa entonces obviamente ahí ya vienen unos diferentes matices por ejemplo una pared puede ser de bloc pero puede tener agrietamientos igual el techo puede tener filtraciones la calidad del material exactamente la madera a veces no es la adecuada aunque sea aunque sea aunque se considere que la casa de madera no es mala el piso puede tener también deficiencias a pesar de que sea de cemento entonces eso es una cosa luego está el hábitat y pienso que es es tan importante como la vivienda porque por ejemplo tú puedes tener una casa de bloc que es considerada en términos de la sociedad dominicana considera que una casa de bloc es una casa buena pero puede estar al lado de una cañada o estar cerca de un barranco o tener como ya dice elementos de molestia como ruidos o cerca de una autopista o muy lejos de acceso digamos a un hospital a la escuela al centro de la ciudad o de transporte o de transporte o las calles están atestadas de vehículos no se puede transitar no se puede andar de noche si es insegura entonces cuando sumamos todos esos factores es muy difícil cuantificarlo porque en el censo no se mide eso en el censo llega una persona a una casa un encuestador y él mira la casa piso tal cosa techo tal cosa entonces es muy difícil eso hay que hacer estudios más profundos para preguntar a la gente que es lo que la gente quiere para vivir bien entonces cuando uno hace esos estudios la gente quiere vivir segura la gente quiere tener movilidad moverse fácil la gente quiere que cuando se acueste de su casa poder dormir sin que otra alguien lo moleste con el ruido pero también está el tema de la convivencia aquí hay lugares donde es muy difícil convivir porque la gente no respeta los derechos del otro y eso también eso nos falta en términos de gobierno local una política de condominios de hecho hemos visto inclusive noticias lamentables de gente que se mata por un parque porque no hay una ley de condominio que regule esas cosas o en un condominio usted tiene a alguien que no quiere pagar la cuota que le toca y no hay manera de obligarlo y a veces eso puede generar un conflicto entonces son cositas pequeñas que cuando usted la junta hacen cosas grandes y pienso que de cara al futuro habrá que trabajar en todos esos factores no solamente construyendo hay que construir pero también hay que mejorar ya la calidad de lo que está y también poner más reglas para que la convivencia sea más pacífica haya métodos de resolución de conflictos más efectivos que la gente pueda sentirse segura con su inversión que si compro en un lugar sepa que está seguro que no tiene que vender porque alguien va a venir luego y va a hacer un cambio de las reglas del juego etcétera en materia de los regímenes de condominio si hay un modo de accionar si si tú no pagas durante un tiempo determinado el la administración del condominio te puede someter y hasta te puede quitar la unidad si hay un sistema de regímenes de condominio que te permite accionar en esa dirección muy bien ¿me chai? bueno nosotros principalmente como te decía en los temas del déficit cualitativo tenemos un sistema como de asistencia técnica en construcción a las comunidades que están en ese proceso de mejorar su vivienda y básicamente como han dicho mis colegas hay cuatro valores que se priorizan el primero es seguridad o sea los materiales la resistencia a fuertes vientos a huracanes a fuertes lluvias a todos los fenómenos que nos vemos afectados en el país la segunda es la salud es decir los pisos de tierra por ejemplo son transmisores de enfermedades una vivienda sin baño es otro vector de enfermedad una cocina inadecuada mal manejada es otro vector de enfermedad el otro tema es privacidad o sea que eliminar todos los temas de hacinamiento adolescentes viviendo en la misma habitación con los papás hombres con mujeres siendo o sea todo ese tipo que incluso vulnerabiliza y pone en peligro lo que es el cuidado ¿verdad? de la familia como tal y el último es el confort no vamos a decir un confort de lujo pero por lo menos un confort mínimo aceptable según los estándares humanitarios ¿verdad? de que no sea una vivienda hecha por ejemplo de plancha de zinc que tú nada más puedes entrar a esa vivienda en la noche entonces básicamente son esos cuatro cuatro valores y si existen unos estándares mínimos hay muchos comparables internacionales también en términos de espacio la cantidad de metros cuadrados según la cantidad de personas el nivel de privacidad el nivel de confort mínimo necesario que realmente digamos no se estudian a ese nivel de profundidad como decía el colega Gerson cuando se va a hacer un censo entonces pero sí básicamente son esos cuatro factores excelente excelente no cabe duda la problemática es grave lamentablemente se nos acaba el tiempo debemos desde parte del estado desde la misma ciudadanía concientizarnos de que esto es una problemática que nos afecta a todos y las condiciones que creas son graves y escapan incluso a veces a distintas planificaciones del gobierno políticas no unificadas el tema de las no intervenciones de los ayuntamientos el tema de la falta de una planificación territorial o conjunta son algunos de los elementos que hemos visto hoy como elementos centrales de la problemática de manera que bueno todos a concertizarnos y a exigir que se creen políticas públicas integrales realmente para manejar el tema del déficit habitacional a ustedes no se muevan en breve seguimos con Contrapunto y nuestras conclusiones el tema del déficit habitacional en República Dominicana necesita de medidas integrales como plantea Vladimir ya que las consecuencias pueden ser en la salud en la seguridad ciudadana y el hacinamiento que produce una vivienda inadecuada el estado dominicano recientemente ha tomado medidas que la población ve como favorables esperamos que a mediano o largo plazo se pueda resolver la problemática en el país lamentablemente hemos llegado al final por el día de hoy les invitamos a que compartan con nosotros sus opiniones a través de nuestras redes como ContrapuntoRD en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube así es la cita es el próximo domingo a las 6 de la tarde por aquí por Super Canal 33 hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!